Muy buenos días tengan todos ustedes, el día de hoy estamos a 8 de abril y bueno son las 9.30 de la mañana Y pues bueno ya saben por acá ahorita nos encontramos bien, gracias a Dios andamos bien felices el día de hoy Bien gallinas culecas dijeron mi mamá porque ya nació Oliver, nació ayer 7 de abril y pues gracias a Dios están bien Está San Noel al igual que mi hermana están bien y pues gracias a mi Dios ya está con nosotros Oliver Versión Josué porque pues ahorita vamos este pues apenas va la bienvenida verdad pero pues a mí me da que casi es versión Josué Así como yo lo vi, ahorita les voy a dejar un video más adelante para que lo miren en la mañana Mis niños lo vieron, anoche me habló mi hermana bien noche, ella se fue, les voy a contar cómo pasó esto El día que pasó a la casa de sorpresa que fue el día 6 en la tarde que pasaron Se fue, dice que en la noche le empezaron a dar los dolores allá en la casa de Santa Mima Y se fueron de ahí hasta Coyuca, al doctor es como una hora por ahí Ajá y pues estuvo toda la noche ese día, ayer 7 hasta en la tarde Y pues tuvo 5 de dilatación, no pudo tenerlo normal como iba a ser Y pues al último le hicieron una cesárea, salió de la cesárea bien noche porque ella me marcó eso de las 12 de la noche Y estuve hablando y me mostró a Oliver Y me quedé, ay, es que ando como pues, como dicen por ahí, como gallina culeca porque pues es mi primer sobrino Entonces, ay, como que le digo, es mi guachi pa' mí Yo le dije que por mí es como si fuera mi niño mío Ajá, y le digo, ay, estoy emocionada Mis niños anoche pues ya estaban dormidos, cuando era bien noche Y pues en la mañana me dijeron, mami yo quiero ver a Oliver, yo quiero ver a Oliver Porque nomás le saqué una foto anoche en la videollamada y se las mostré Y le hablé y sí, lo vieron ahí, estuvieron un rato, ahorita van a ver el video también Y qué bueno, gracias a Dios que están bien los dos y que ya pronto van a estar con nosotros Más o menos yo digo que mañana la van a dar de alta o a lo mejor al rato en la tarde, no sé Pero cualquier cosa yo les voy a estar diciendo también Pero ya van a ver a Oliver, ustedes al igual que nosotros, pero bueno Ahorita por acá nosotros andemos bien, también gracias a Dios Ahorita voy a llevar de almorzar, nada más que hay una cosa Que Samuel el día de hoy tuvo que salir Él, mi suegra y mi suegro fueron a recoger lo del abono que les dan ¿Se acuerdan que la otra vez le tocó a mi hermano? Ahora le tocó ahí el tranespa, luego el puchote y luego después va a ser aquí en Valderrama Pero él se fue para allá a recoger el abono y mi hermano y mi primo Fausto están trabajando de todos modos Eso como ahorita yo digo que más o menos ya van a estar llegando a la casa Samuel Porque es de ida y vuelta, nomás traen el abono para ahorita lo de las siembras, ¿verdad? Y luego va a seguir trabajando porque tenemos que terminar ya de Belé y lo de la fosa Para mañana, martes, primeramente Dios ya empezar a acarrear todas las cosas Para ya empezar a acomodar, para estar ya en la casa Ya rapidito se está pasando todo, pero ya ven Pazardamos todo el día haciendo quehacer todos estos días de la semana Como les dije han sido de puro quehacer, trabajo y todo Que una cosa, que otra, sale Samuel en un quehacer, hace otro trabajo Mi suero también, todos ahorita andamos con trabajo Pero ahí andamos echándole ganas, gracias a Dios ya vamos a estar en nuestra casa Y pues muchos me han preguntado que si le voy a bendecir la casa Que si vuelva un padre, que si este y que el otro Pues miren, la tanteada antes era que iba a llevar al padrecito a Belé Sí, le hacía como una inauguración para entrar a la casa Pero como todo se nos complicó, ya ven que los planes pues se fueron No se fueron a la borda, porque al contrario, subimos más rápido A lo que nosotros teníamos planeado, la verdad Y pues ahorita no voy a llevar al padre, lo único que voy a hacer Voy a llevar agua bendita y yo misma voy a hacer unas oraciones Y voy a echar agua bendita a la casa antes de quedarnos allá Como sea mañana en la noche, si tenemos nuestras cosas allá que quede La voy a echar agua bendita para que si el miércoles ya estamos allá en casa Durmiendo o estemos ya, esté bendecida la casa Así es como lo voy a hacer Y bueno pues ahorita les invito a que me acompañen Estoy esperando porque pues como no está a lo mejor Samuel Va a venir mi hermano Giovanni por mí para llevarles a almorzar Hice unas papas a la mexicana Dije, como ahorita no está Samuel voy a aprovechar que los demás comemos papas a la mexicana Y Samuel pues casi no le gusta eso Entonces llevo papas a la mexicana Y otras cositas más que compré También ayer se me olvidó comentarles que no alcé toda la ropa del closet Porque fui a la tienda y no encontré bolsas de esas negras grandes Ahorita fue a la ferretería, ya estaba abierta Compré bolsas negras Compré otros detallitos que faltaban de la taza del baño Que le faltaban, también compré Es que una cosa y otra bien y andamos así Rápido Y pues ahorita vamos a andar allá haciendo que sea en la casa Yo ayer según ya había limpiado todo Nada más ahorita pues lo de la fosa De acabar de hacer eso del drenaje Y creo que eso nada más No sé qué más Ah lo de la tela Sí, cierto También Lo de la tela Es que se me olvida La verdad es que Tengo mi cabeza en otras cosas Como les digo Estoy pensando en Oliver Y pues Ay no Ajá Pero bueno Ya vamos a echar también lo de la tela Para llevarme a Chase Estoy pensando Una idea Cómo hacer para llevar a Chase Porque ustedes saben que Chase Pues no se deja casi agarrar Nomás cuando lo acaricio y todo así Pero pues que se deje que lo cargues O que haga algo así No No se deja Corre Y pues no sé ni cómo hacerle Me va a costar hablar con el veterinario Que que me recomienda Si darle como un sedante o no sé Para poder llevarlo para allá Pero pues a ver qué pasa Así que los invito a que nos acompañen Vamos para la casa ahorita Al puchote ¿El que tiene esa rera? La cara más cáliz La cara más bebé Porque él no miro Si está hablando Él está chiquito Tobía Piense que está hablando Dice Oh, pero qué bonito ¿Por qué no abre los ojos? Los tiene hinchados Tobía Para el bebé Ya que se le deshinche Oh ¿Cómo? Para mi cuerpo Me hace café Tiene hinchados Tiene hinchados Dice que es Cosué A ver, fija, tira Sí, es igual que tú Sí Mira Voy a ver otro José Voy a ver otro José Ya se murió el otro Ahora voy a ver otro No me hagas llorar No me hagas llorar No voy a la va a llorar Dice que van a ser tres Cosué ¿Por qué ya? Ajá Ay, ay, ay Pablo hace muy alto Otro gosillo Sí, de tu viejita Yola Otro gosillo Sí, de tu viejita Sí, de tu viejita Sí, de tu viejita Sí, de tu viejita Bebé ¿Por qué tiene gorrito? Porque él está haciendo frío Le puse isoalla Porque está chiquito Porque le da frío en su cabecita Mira Mira, estamos ¿No tiene ropita? Sí, tiene ropita en su plejita A ver, ropita La ropita que tiene el bebé Él quiere investigar la ropa luego Oh, sí Se mira su blanco Se mira blanco Sí, lo acabo de cambiar ahorita Abuelita, papá No pido que es navidad Abuelita Ey, ¿qué? ¿Qué? Él ve carros Él ve carros Sí, ya lo van a poner a ver carros Se agarró el vicio Lo va a sacar esta Sí Sí, dice que sí Poquito o mucho Mira, mira Vamos Ya estamos listos Lo más que haces para A ver ¿Cómo te haces? No, mira Casi no Nació pobre como Un tierradón Sin narices Sin narices Sacó la nariz de yo y Josué Es mi bebé Sí Ay, mi bebé Frec穈 La sacó Con la nariz de las bolas Igualitas Jose La nariz Otro Así Las monito Las muñitos Las monitos No, ya están con Así Se rechey Con su gumot Mira Amos Sí Chau No No Así Chau No Sí No Pero Chau No Música Acabamos de llegar aquí a la casa No, te traje papas A los mexicanos papas Ajá, ya los de Categui, ya como toda la semana Estaba dando carne Ya hasta la playera Ya no le queda, a ver mi hermano A no, a la otra Ya le queda apretada de que está engordando Mira primo Ten Ah, ten, ten Me pasé a la ferretería a comprar Una flota, le dice él Ajá, para seguir ahí Si, estaba bien, ahorita aproveché y dije y me acordé Mande No sé No sé Vamos a ver, cuéntame esa historia Dígale El coyote ¿El coyote se va a qué? La gallina La mancita ¿A la que estaba donde comer? Sí, me dijo, puros pollitos ¿Qué saben? Yo no llegué a la casa Estaba una gallina La que estaba allá en el chiquero Con cinco pollitos ya nacidos Se meten ahí Y un que me hacía tirado Hay una de ellas que comen los pollos Sí, hay unas gallinas Que no... Me hacía una de ellas Me hacía la gallina porque lo llamaba y no quería Vamos a comérselas Vamos a comérselas Aquí tú de los de antes Aquí está el tesoro Ah, ya se me cayó el tesoro Ve Los zapatos de los de antes Órale Ahí está trabajando Todavía no se acaba la fosa Falta Bueno, la fosa ya está listo Nada más falta ahorita lo de... No, todavía la fosa la tiene que poner al rato Mi suero que llegue y todavía no han llegado El óleo El block Y ya este... Para poner toda la tubería Pero no, todavía falta, mira Hasta allí llegó la pipa y falta la otra para acá Y es el otro pedazo Miren, vino el señor que trae como cosas para las plantas Para la plaga Y pues siempre viene allá También ya lo hizo en aquella casa y le trae También suero no van aquí Y yo ahorita me lo... Vi que llegó y fui y le pedí Para este Arbolito, miren Y nomás me dio ese Y le dije Oiga, también tiene que darme Y le digo Porque pues tenemos las plantas Y los que dan frutas Los limones también les ponen y todo Dice, es que eso no me corresponde ¿Cómo que no? Ya me viene a mí allá peleando Para los... Los dedos, para las plagas Pero no, no era pelear Era decirle, pues sí Siempre nomás hace... Vuelta desde no sé dónde viene Hasta nomás por una plantita ahí Que tiene allí mi tía Por un tamarindo Y acá uno tiene mandarinas, naranjas Tiene este limones Allá mis sueños tienen guayabos Que la fruta apenas va dando Y luego pues por dentro se pudre, ¿verdad? Que le sale el gusano así Y para eso ellos son este... Para... Traen como... ¿Cómo se le llama a mi nieto? Como un fertilizante ¿O cómo será? Como algo para las plagas, ¿no? Sí Ajá, pero pues siempre Y nomás llegan allí Por el árbol que está allá Y se regresan Y ahora sí que voy ¿Qué le digo allá? Y dice, le voy a dar esto Y pues ya se lo puse yo ahorita allí Mandarino nomás Al menos ahí va Va pasando la gente con el abono pues Ya nomás comimos en frente también estamos Le vas a picar allí Si quieres yo te ayudo con la barra Y tú le sacas... La barra otra Ponte la delgadita, ñato ¿Eh? Sí, va a estar en el solazón Va a estar bien caliente Miren, para la persona que me preguntó ¿Por qué, ñato? Le decimos mi hermana Bueno, yo cuando Me junté con Samuel Sabía que... Así te decía Le decía a mi suegro Y Samuel le decía a mi hermana Y mi hermana Y se le quedó Pero no... Y tampoco es nieto No es como Candy Para la persona que me preguntó eso No, no es Nieto tiene sus hijos Tiene sus hijos Y si la muchacha que dijo Y si la muchacha que dijo Ajá, le hago un corredón A la... Hoy pues Me falta para cabalar diez Plácate Nieto tuvo un accidente Y por eso... Casi... Un accidente automovilístico Le digo que le doy un rete en la moto Para ver si se... Si se compone Un poco más Pero no quiere No se anima Ya le dije Hoy pues Les dije que se pusieran cachuchos Sí Que no salgan el sol Por eso los tengo ahí jugando Mejor aquí en mi arena Para que no salgan acá Pues ahorita Ustedes aquí a lo mejor en el celular Se mira como que está muy iluminado Pero pues no Se está nublando Está como... Nublando Así yo digo que ya empezó lo del eclipse Yo ando bien cubierta Traigo protector, solar Traigo ahorita este suéter Y traigo una cachucha, miren Así es como ando ahorita Bien protegida Por ahorita lo del eclipse Tengo más entusiasmo de lo que es... De que nació Oliver Que el eclipse Y dijera mi amiga Mario Urquiz Estamos más entretenidas con los videos de Rubik Que lo del eclipse Que está pasando Hace yo Ni pensaba del eclipse Pero... Creo que sí ya se está nublando un poquito Hola Giovanni Mira, mira, mira Un hombre trabajador Buscan contrataciones Aquí está mi hermano Para que se le echen a trabajar Digo para trabajar pues Yo soy su manager Gana más el manager que el que trabaja Pero ahí está, miren Yo le hice un pedacito no más Y ya miren como se me hicieron los manos Con la barra así Y ya Giovanni dijo A ver yo voy a hacer Y ya se puso el de allí Sácate la lámpara mi hermana Sácate la lámpara mi hermana Porque así se están hablando Más y más O sea, cómo es tu oración Ustedes no voy a dormir Vamos a salir con un murciélagos a dormir Aquí casi ahorita me haces como están Pero quién sabe en otros lugares Cómo estarán Yo creo que cuando está hablando ya Esa no No, aquí pues no me dan Allá ya vienen Vienen cargados ¿Qué traen? Oh, traen cosas de la casa Allá vienen Pasaron a traer la mudanza en la casa Traen el Ferrari de los abuelos Ahí vienen para Para que no salgan Voy a ver para acá Vamos a bajar cosas Se apagó la luz Sí, se está nublando Sí pues, por eso lo tengo allí Y les dije ya, que no miren para arriba Ah, de veras Y tú y Giovanni Te pusiste la herradura Yo me puse las seguranzas aquí Yo sí me puse seguranzas Ah, Samuel no me trajo la herradura Para ponerla Vamos a bajar cosas No, no, para adentro, Josué No, no, para adentro, Josué Oigan Un encargado de cosas Está bien, eh Y ya bajaron las cosas Ya todo ¿Ya? Y este es el cemento El no, perdón El abono, cemento no hay ¿Del qué? ¿Oye los gallos? Vamos a bajar la herradura Pero... Vamos a bajar la herradura llevo y así cosas. ¿Va a ocupar que compremos otro o no? ¿Otro tú? ¿Va a ocupar? Porque no nos va a alcanzar para llegar para allá. Pues, dije a la... Ajá. Miren, voy ahorita a hablar con el señor de las puertas. Se me olvidó bien, bien. La verdad es que ando bien atareada de una cosa y otra, ya saben ustedes. Pero mandarle un mensaje que viniera el día de hoy, lunes. Habíamos quedado que iba a venir. Yo le tenía que mandar un mensaje para que viniera él para ver lo de las medias de las puertas. Pero pues ahorita le acabo de mandar el mensaje. Y a lo mejor va a venir mañana. Nomás me va a mandar a decir a qué hora más o menos se desocupa. ¿Qué pasó? Ajá, pero pues bueno. Y también ahorita ando haciendo lo del presupuesto para lo de la bajada de la luz. Ay, no. Es una cosa y otra, la verdad, que se nos va afundando. Pero pues gracias a Dios ahí vamos poco a poco y vamos avanzando. Miren, el regalo que me trajo, Samuel. Bueno, trajo esta mesa de la casa también. Pero mi periquito. ¿Ve a dejar de la casa? Ahí va. ¿Y era el regalo que me trajo, Samuel? ¿Qué carro? Ah, en el de los niños. Yo te llevo, amigo. No quedes. Yo te voy allí. Te llevo la moto de Samuel, amigo. Una vuelta. Mira, yo me agarré esto ahorita. A mí me encanta. Ya saben, estos mangos espectaculares. Ahorita están bien caros porque apenas van empezando. Pero ya cuando... No, ahorita es tiempo de que van empezando. Son cuando están bien caros. 250 por esto. Ya después, cuando vayan hartos, ya les dan a 80 pesos. Y la caja, 100. Pero ahorita están carísimos. No, pero no están bien. Por cómo comer esto. Ya lo hablé. Ah, sí. Están con los murciélagos. ¿Ah? Pero no acabo de ir. Sí, pues. Así estoy yo también. ¿De qué andamos allá? Pero yo creo que puedo lo del... No, ahí me doy el top. Como si tú ya no voy a desvelar. Tú de por sí te desvelas. Giovanni, este... Trabaja todo el día. Yo trabajo. Y toda la noche. Y no, este... No duerme ni en el día ni en el año. ¿Los cabos? ¿Los cabos? ¿Los cabos? No me acuerdo, güey. ¿Sí, ni algo, no? No, como si quieres. ¿Los cabos? Sí, como... 80 o 100. Yo le voy a decir algo. Voy a ver lo que encontró Giovanni. Dice que está encontrando. Qué ropa, que no sé qué tanto. ¿Está encontrando? A ver. ¿Los cabos? Oh, sí. Aquí están joyos. Pallera, acá vamos a quitarle. ¡Ey! ¿No lo quieren? Mira. Si vas a ir, vamos a estar patuado. Si no, no. No tragas. No, no, no. Aquí, si él toma, si no, la vamos a quitarle, ¿eh? Mira, yo no sé de ropa, pero... ¿Es una falda o qué es? No, yo digo que esto es como un calzón de mancha, de los de Jitsis. Ah, sí, de antes. Ahí está de tener. Ya, desde ahí. Estaba ahí en ese boquetito, miren, ese escondidito ahí. No, nomás estaba, mira, estaba bien, estaba hecho ruedas. Enredado, bien, enredado. Ya sabes que ahí tenías escondidita, fíjate. Mira, creo, ese es el oro, fíjate. Es una de, tira. ¡No, no, es el otro! Sí, de chupuí. Ay, dice Mario que traje la ropa ahí, de chupuelita en ese allí. Le dio cucuy porque pensó que era... Ahí van a callar un muertito enterrado. Pues va a decir, y dijo, tuvimos que venir a ver porque le dio cucuy. Ay, le dio miedita. Ay, no. Dejó, cerraron, guachito, ¿verdad? Chiquito. ¿Quién sabe? No, eso es como ropa de manta de antes, así. Está todo enredado. Ahí está bolita. A lo mejor ahí está al escondidito. Me gustó que estaba enredado, pero no sé nada. Ahí va a estar la ollita. No, pues para allá está bolandito, mira. Uy, está jugando lotería por ahí. Doña Lich. Este, miren. Pues ahorita vamos aquí con Yuvali, andá ayudándole. Poniendo la tubería. Y así es como va. No lo vamos sobreponiendo ya después que venga mi suero, pues que la pegue, ¿verdad? No es para llevar la medida cómo va, pues, ver la zanja. Ay, me ando cayendo. Ay, perdón. Es que me ando resbalando aquí, mira. Es que está un pedacito nomás de la zanja que está. Pero en fin. Va a costar comprar otro pedazo más porque esta va a salir hasta aquí. Hasta aquí va a llegar la de la... la de lavamanos y la curadera hasta aquí. Esa la vamos a utilizar como para las plantas. La se va a reutilizar. Y... ¿No? ¿Todavía no? Y la única que va a ir a la fosa va a ser la del drenaje. ¿Ya salió? En la del baño y en la de la taza. Falta la otra. ¿Salió recta? ¿Sí? A ver, chaga la otra. Con este calorón. Este solazón y tú así, na, gallo. Ay, no, mira. Ay, chula de veras. ¡Échale! Ahorita hay que salga allí. Necesito un hombre trabajador. ¿Qué haces haciendo? ¿Aquí era? Sí, también que salió. Sí. ¿Las dos? Sí, las dos. Tiene todavía más asa Giovanni que esto de acá. Samuel. Ay, bien. Ando reciendo acá de plomería. ¿Tú qué crees? No acabó todavía. Y me dijo que acabó. No, no acabó. ¿Qué haces? Nomás te dijo el que. Ah, verdad, verdad. No, aquí le faltó todo eso. Déjame decirte, mi gente. Esto se llama... Muy bonitas. Aguda. Por ser corajudo y enojándose con uno. Por eso, déjame decirles. Porque acá de ayer, mi gente, les digo yo, llegó bien enojado en la noche y nos dijo hartas cosas. Yo escuché y me quedé callado. Muchísimas, muchísimas, muchísimas. ¿Por qué? ¿Qué hora no le voy a pagar lo que me rentó él? No me importa. ¿Vienes a pelear? Pues agarramos, pues órale. ¿Y ahora falla? ¿Eh? ¿Y ahora falla? No sé, para la gorra lo que me diga. Te la regresas. Ah, aquí habla mi español. Aquí estás en México, no en Estados Unidos. Entonces en el norte. A ti, ahora me voy a caer para andar peleando. No pelees. No, te hizo mal el eclipse a ti. Aunque te hizo muy agresiva por eso. El eclipse me hizo... Ando es muy peleonera. No, no, no. No, 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 no. Hoy no vengo a pelear. No, pues si puedes matar allí con otro, pero no hay en mitad, mira. Venga, aquí tienes piedras. No peleo. Y de mi cuerda, tú ya la tienen aquí. A ver, tú, ¿por qué no peleas? ¿O qué no estoy para todo? ¿Y qué pasa? Ya, vienes a pelear. A ver, ven, vámonos pa' cara. Aquí agarra. ¿Qué es el cabrón? Te voy a enseñar el cabrón. ¡Gosta, ya te miré, cabrón! Cállate. Allí estaba el camionito. Era, córrele, córrele, saque. ¿Cuerda, dices? Sí, porque se va a ir el eclipse. Viene en modo peleonera. Le rompió la cabecilla de aquí. ¿Qué? Ay, Rubi, de veces es verdad. Mi cuerda. Te voy a dar una para que te tranquilices. El eclipse le hizo mucho daño. No te van a tener ni un machete. No, ni una herradura. Está lista afuera. ¿Qué? No conoce la gente. Cuéntame. Cuéntame. No ves que ya se va a supar a la tienda. ¿Cuánto vas a ir? Candy. ¿Cuándo, no? Pues va a la tienda. Pues sí, ahorita no te quiere porque va a la tienda. Al ratito ahí está lo Candy. Y luego nos cuodos. Dejamos, es muy compartido. ¡Samuel, ni llave, Samuel! Ay, que peleonera vienes. Este es una razón. Oh, sí, se ha tocado mi fuerza. Para que nomás den una idea de cómo es Candy de peleonera. No cabe duda que eres. Mira. No quiero decir ni la palabra. ¿Por qué no se ofende? ¡Buenas! Buenas. Miren, ahorita les voy a mostrar lo que avanzó el primo. Acaba de llegar ahorita el señor. Ustedes creen, me cayó de sorpresa. La verdad, ni pensé que iba a venir ya en este ratito. Pero vino ahorita. Se acaba de ir. Vino a sacar las medidas de las ventanas. De las de los cuartos. Las de acá enfrente. Y las del baño. Y las dos puertas. Aquella de la entrada y ya está la cocina. Las de los baños. Bueno, la del baño y los dos cuartos. Esas puertas se van a quedar para el último. Ahorita esas más adelante. Ya acabó el primer cuarto y ahorita es la fiesta. Eso anda así. Gracias. 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 Mira, acabamos de llegar aquí a la casa. Fuimos a Zacapuato. Estudar. Rápido. De carrerita. A comprar material. A comprar ese tubo que faltaba. Y unos pultos de cemento. Es que eso no lo traen nada más por poquitas cosas. No te lo traen hasta acá. Entonces, pues nomás eran cuatro pultos de cemento. Y nomás el tubo. Y ya. Y tuvimos que ir en una carrerita. Pasamos a la casa de Valderrama. Dale a comer las gallinas y todo. Vamos a verlo. ¿Eh? Ahí voy, espérame. Es que de ese cemento nomás había un pulto para mañana para trabajar. Y pues así también lo van a ocupar por ahorita lo de la fosa. Miren. Lo de los tubos ahorita se va a arreglar eso. Pues fue esta viendo. Pues miren el carro. Ahorita lo voy a bajar. Van tres, falta uno. Sí, por el eclipse hace rato. Estamos platicando acá. Bueno, miren, ya es tarde. Ahorita lo que vamos a hacer es ir a traer un viaje de cosas a la casa. Vamos a empezar otra vez con la mudanza. Otro rato para ir avanzando. Va a ir el primo Fausto ahorita con nosotros a ayudarnos allá. Y pues ya de paso vamos a pasar ahí a la cena a comprar para cenar. Ajá. Así que acompañen, vamos a ir para la casa a traer cosas. A ver, ya va a empezar a mudarse. De las cosas que ya teníamos quedadas ahí, vamos a ver todas esas. Ya después vamos a llevar este... Pues vamos a ir llevando como de aquí a la cocina, después los del cuarto allá adentro y sería todo. Ah, y no, y después los poys de Samuel y Chase. A ver cómo le hacemos con este Chase. Entonces, ¿cómo lo llevamos? No, lo llevamos. La Mimi y Michi sí se dejan cargar, pero Chase no. Un corral para los niños, para tener todos sus juguetes, ¿verdad? Pues ya las cosas de ahí, ya se alzó todo lo que se iba a llevar. Ahora van los de Junior, los juguetes de Junior. ¡Escérate! ¿Escérate? Pero los balones se van a ir volando. Ah, pues ellos échemelos allá adelante, yo me los llevo allá enfrente de los balones. ¡Vamos a ir volando! Ah, y el muñeco ese que me lo eche el primo allá adentro, el del perrito Junior. Sí, ese primo, porque ese sí va a salir. Ajá. Los otros están pesados, los otros no. Pues es. Y ahí va, miren, vamos subiendo cosas. Ahí vamos. Y ahorita también Samuel va a echar unas aulas de sus gallos. Y mañana, primeramente Dios, vamos pues a llevar ya lo que falta, que es esto de la cocina y lo del cuarto nada más ya. Y pues los animales también. Es bonito. Aunque nosotros hicimos unos dos o tres viajes. Nada más hay que pensar una idea cómo vamos a llevar a este señorito que está aquí. Pégalo. Ay, no. Pero bueno, aquí andamos. Yo ahorita me encargué de pedir cena para comer allá. Ahorita andamos. Bueno, les ando ayudando, pero también ando acá. Que de la cena, que una cosa, que otra. Y pues, ya saben cómo es una mudanza. Y ahí disculpen si miren mi tiradero. Ya saben porque pues así es. Una mudanza es todo un desorden completo. Miren, estoy un poco triste porque le voy a regalar los patos a mi vecina. Ya les lloré. Les voy a ser sincera, ya les lloré porque pues ustedes saben que yo los crié desde chiquitos que me los dio mi tío allá cuando venían amarillitos así, ¿no? Y de por sí le lloré cuando la pata que se me perdió ahora, los dos patos. Se los voy a dar a mi vecina, la noni. Y pues... Yo me los quería ir para allá, para la casa, pero pues allá no los voy a tener. No los voy a poder tener porque pues si se salen en la carretera o cualquier cosa. Y pues allá no va a ser la cerca nada más. Allá no va a estar como aquí que está todo bardeado alrededor y que no pueden estar bien alta la tela. Allá está un poco más baja. Y entonces pues le digo que mejor se los dejé allá. Y ahí está más cerquita el rey y todo. Pero me da harta lástima de... Pero luego que pues se los voy a dar ya que... Ya antes de que pase algo allá. Porque pues no podemos tener patos allá. Allá la verdad harta gente ha tenido y nunca la gente... Deja que la demás gente tenga patos. No sé por qué. Pero pues antes de tener mejor una... Algo así, un problema allá por ellos. Mejor desde aquí a que terminaré eso. Pero me da cosita. No sé, me da... Yo soy muy sentimental la verdad. Soy sentimental y... Y como les digo, ya se los voy a dar a mi vecino y ya está ahí. Pues bueno, vamos a cenar ahorita. Llegamos aquí a la casa, al fuchote. Bueno. ¿Eh? ¿Está picoso? Vamos a cenar aquí. Y pues ahorita vamos a meter todas las cosas allá que el cuarto ya lo barrí. Ya está limpio. Ahí se vamos a ir dejando todo allí. Ya mañana vamos a meter como las camas y todo acá en este cuarto. Más que estos por ahorita no le prendí la luz.